Cuando uno va a empezar a hablar, uno tiene que sentarse de esta manera y tiene que llamar espiritualmente y llamar. Y entonces uno le da permiso y uno tranquilamente no hay temor ni nervios, nada porque el Espíritu de Dios está junto a mi espíritu, porque él es el Espíritu mío, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios Para mí la vida es ayudar y apoyar a otra persona que venga, porque yo soy partera y me da un gusto, una alegría, porque viene otra persona más aquí al paraíso, para servir a la comunidad y al mundo entero. La medicina tradicional a nivel del país y del departamento debe ser reconocida porque ha sido un gran aporte para el sistema de salud en todo el país, y más aún en nuestro municipio de Cumbal, que es un resguardo, y la mayoría de su población es una comunidad indígena. En la medicina ancestral se ayuda a la salud con nuestras plantas y también utilizamos las raíces para nosotros conectarnos con la madre selva. Con respecto al COVID, hay 14 plantas que son excelentes para nosotros poder quitar cualquier virus, no solamente el COVID, sino que saberla utilizarla, hacerla y prepararla. Tenemos todo, pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros no tenemos fe en nosotros mismos, porque no es de ahorita ni de ayer, sino que es de todo milenario que ha venido y así seguirá. ¡Gracias!